La Asociación Artística Las Tablas y la Escuela de Artes Las Tablas entraron en la semana número 8 con la tercera temporada de Teatro Barranqueño. En esta ocasión los invitados fueron los jóvenes de Mochila Teatral quienes presentaron la obra Sin Volver. Hacemos la invitación extensiva para todas las personas que quieran hacer partícipe de esta. Vamos a estar viernes y sábado a las 7 pm, esta es la octava semana y continuamos con otros grupos en la temporada de Teatro Barranqueño. Extendemos las fechas por la petición del público que quiere seguir estos espacios, entonces invitamos a toda la comunidad a partir de las 7 pm, viernes y sábado en nuestra sala de la Escuela de Artes Las Tablas. La obra Sin Volver toca historias verídicas en hechos ocurridos en Colombia, sucesos que han quedado en impunidad, temas como la toma del Palacio de Justicia, falsos positivos, masacres, violaciones, desplazamiento forzado y secuestro. Sin Volver es una obra que narra toda la historia de Colombia, toma como acontecimientos super importantes, todo lo que es la toma del Palacio de Justicia, un poco lo de los falsos positivos, algo de impunidad, todo el tema de desterrado, la gente que tiene que ser desplazada de sus tierras. Bueno, el mensaje es que la gente realmente muy poco conoce el teatro, sobre todo acá en Barranca y la idea es que se acerquen a ese tipo de espacios que ofrecen, que hagan parte de ellos, que conozcan todo lo que viene a las salas y pues bueno, Sin Volver, ojalá que conozcan un poquito de la historia también, que la recordemos para no repetirla. Más de 15 jóvenes deleitan a los asistentes un espacio diferente que permite pasar un momento en familia. Fue una experiencia muy bonita ya que es la primera vez que presentamos esta obra, con nervios porque no pensé que iba a venir tanta gente y pues mis compañeros y yo intentamos dar lo mejor en la escena. La invitación está abierta a todas las edades y las funciones se realizan los viernes y sábados a partir de las 7 de la noche en las instalaciones de la Escuela de Artes Las Tablas, sala apoyada por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Salas Concertadas.